Sí, es en el consumo de combustible. Aquí lo que nosotros estamos haciendo, vamos a ver los recorridos y vamos a sectorizar, ya tenemos sectorizada la ciudad, pero lo que vamos a hacer, vamos a identificar puntos claves en donde se llevan a cabo mayor incidencia de delitos, para poder optimizar el combustible y a su vez no dejar desprotegida la ciudadanía.